Hoy muchos pastores han convertido la cena del Señor en una cantina y digo esto porque algunos pastores hoy están convirtiendo el vino de la cena del Señor en licor. Escúcheme bien, la Biblia dice que el vino de la cena del Señor es un vino santo, representa la sangre de Jesús. Es por eso que el vino de la cena del Señor debe ser jugo de uvas, no un vino con licor. Yo te quiero decir en qué lugar estás comprando el vino de la cena del Señor, en la sección de licores o en la sección de jugos. Quiero decirle una cosa que muchos pastores alcohólicos han vuelto la cena del Señor, no una cena santa. Hoy hay muchas congregaciones donde el vino de la cena del Señor es vino con alcohol. Sí, así como lo digo, vino con alcohol y la Biblia dice que la sangre de Jesús es preciosa sangre. Por lo tanto, el jugo de uvas del que dice la Biblia, el jugo de uvas debe representar la sangre de Jesús. En la sangre de Jesús no había alcohol, en la sangre de Jesús no había licor. La sangre de Jesús es preciosa sangre que nos limpió y cada vez que participamos de la cena del Señor, la sangre de Jesús se hace evidente dándonos a entender que por su sangre fuimos nosotros limpiados, fuimos salvados. Es por eso que si tú estás en una congregación donde el pastor te da vino con alcohol que compraron en el supermercado, en la sección de licores, ese pastor está irrespetando la sangre de Jesús. Aún yo puedo pensar de que ese pastor es un alcohólico, es un borracho, porque un buen pastor de Dios sabe que la sangre de Jesús es pura y es representada en el jugo de uvas, en el vino santo. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no participes de ese vino que está contaminado, de ese vino que no representa la sangre de Jesús. Las cosas hay que hablarlas claras porque hay mucho pueblo de Dios que está atado, que está bajo juicio por estar practicando y siguiendo cosas Las cosas que hace rato se salieron de las escrituras. Pastor, ¿en qué sección estás comprando el vino de la cena del Señor? ¿En la sección de licores o en la sección de jugos? Porque si el vino que estás comprando es en la sección de jugos, ese es el jugo de uvas, aleluya, del que habla la Biblia. Pero si lo estás comprando en la sección de licores que está determinada para embriagarse, sección de licores donde hay demonios, tú pastor, estás mal, escúcheme bien, no te dejes contaminar, si en esa iglesia, en esa congregación donde participas de la cena, lo que dan es vino con licor, sal huyendo de allí, el vino de la cena del Señor es jugo de uvas, es impresionante ver a cristianos que cuando se reparte ese vino alicorado, ese vino endemoniado, ese vino con alcohol, ellos, ellos empiezan a decir no hay otra copita por ahí, burlonamente, empiezan a decir, pastor, denme otro poquitico, porque ellos saben que ese vino representa a los demonios, ese vino no representa la sangre de Jesús, el vino de la cena del Señor debe ser jugo de uvas, sin alcohol, muchos van a justificar esto, a decir que Pablo le dijo a Timoteo, tómate un poquito de vino para tus dolores de estómago, si usted lee la escritura, usted va a encontrar que en ese tiempo, el vino no era fermentado, el vino no era con alcohol, era jugo de uva, por eso, si usted tiene problemas estomacales, lo que recomiendan los médicos, es que usted compre jugo de uvas para quitar todo ardor del estómago y traer como un bálsamo a su estómago, eso le dijo Pablo a Timoteo, pero los médicos no te van a recomendar alcohol, porque el alcohol hace que el estómago se irrite, causa, causa peladuras en el estómago, causa úlceras en el estómago, así que Pablo no pudo haberle dicho a Timoteo, toma licor, porque le iba a hacer más daño a su estómago, pero el jugo de uvas trae un ingrediente que refresca el estómago, así que huye, huye de ese lugar, donde el vino que reparten en la cena es alcohol, huye, porque ese vino está endemoniado, el jugo de uvas es el que dice la palabra del Señor, que representa la sangre de Jesús en la cena del Señor, esto fue hablando claro, para que entiendas que las cosas en Dios son claras.